Hola, muy buen día. Los saluda con mucho gusto Víctor Acosta Cid en esta segunda emisión de su programa. ¿Qué pasó en ese caso? Mismo en el que vamos a platicar de litigios o temas de derecho que pueden ser interesantes para ustedes, explicados por expertos o por sus protagonistas para conocer los detalles, las anécdotas, las decisiones y las motivaciones que se tomaron en cuenta a la hora de ejecutar y definir esos procesos jurídicos. Los saludamos desde las oficinas de Acosta Cid y Asociados en San Luis Río Colorado, Sonora, México y transmitimos a todo el territorio nacional e internacional donde existe internet a través de las redes sociales de Acosta Cid y Asociados y de su servidor Víctor Acosta Cid, mismas en las que pueden expresarnos sus dudas, comentarios y siempre serán bienvenidos y atendidos, así como al correo electrónico Víctor Acosta Cid arroba gmail punto com. Gracias por su presencia, gracias por su compañía, siempre tan alentadora y si les parece bien, vamos a comenzar y el día de hoy tengo el orgullo de decir que cuento con un invitado que es mi amigo, puedo presumirlo así, fuimos contemporáneos en la licenciatura y hemos sido este cómplices de muchas cosas, pero no por ello no lo invité tanto porque fuera mi amigo o solo porque fuera mi amigo, sino porque la verdad es que es una de las personas que yo desde la universidad lo reconozco como uno de los cerebros más brillantes que existían al menos ahí en nuestra generación y a lo largo de los años lo ha seguido corroborando, además de que es un gran ser humano y de quien también me permitiré leer una breve síntesis de su currículum que es más extenso, pero bueno, ahí va. Nuestro invitado ha cursado la especialización judicial en amparo y los cursos de capacitación para actuarios, secretarios de juzgado de distrito, secretario de tribunal de circuito y secretario de la Suprema Corte, impartidos por el Instituto de la Judicatura Federal. Ha cursado los diplomados de reforma constitucional, derechos humanos y de la nueva ley de amparo. Es abogado litigante desde 1998 en Valenzuela y Núñez, abogados asociados, y como experiencia docente ha sido maestro de asignatura en las materias de amparo y práctica de amparo en la Facultad de Derecho de la Universidad del Valle de México, Campus Mexicali, y es maestro de asignatura de la materia de derecho mercantil en el Centro de Estudios Superiores y Académicos del Noroeste Campus San Luis Río Colorado, Sonora. Desde el 2014 es maestro de asignatura de la materia instituciones del derecho procesal constitucional y desde el dos mil veintiuno del semanario de práctica jurídica en la Facultad de Derecho Campus Mexicali de la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente es presidente de la Academia de Amparo del Colegio de Abogados de Mexicali AC y miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, mi amigo el maestro Onésimo Núñez Sánchez. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Onésimo. Es para mí y sé que lo será para todo el auditorio un verdadero gusto. Y lo invité porque queremos platicar, queremos hablar del tema del acueducto independencia que se llevó hace unos años en Sonora y que el asunto escaló hasta la Suprema Corte y del cual Onésimo y un grupo de abogados sé que llevaron ese asunto y además de manera muy exitosa. Onésimo, buenas tardes, gusto saludarte. Buenas tardes Víctor, pues también un gusto saludarte a ti y a quienes nos ven en tu programa. Primero pues agradecerte la invitación porque es un tema creo desde que estábamos en la carrera y donde inicia nuestra amistad hasta la fecha ya ha durado. Compartimos cosas en común, creo que nos apasiona el tema del derecho constitucional, de los derechos humanos y de los medios para proteger esos derechos. Yo recuerdo como anécdota cuando estuvimos en la facultad, para lograr nuestra titulación nosotros podíamos elegir nuestro examen respecto de cualquier materia y en esa época la directora de titulación, la maestra Kul Hacha, nos comenta, bueno, pues de qué van a querer hacer ustedes tu examen profesional en virtud de las calificaciones que teníamos. Y una propuesta que tú me hiciste, lo más sencillo hubiera sido irnos por una materia muy sencilla, muy fácil y en esa época la propuesta que tú me haces es que lo presentáramos en Amparo, que era de las materias más difíciles en esa época en la carrera y lo acepté con gusto. ¿Por qué? Porque parte de la amistad que siempre ha sido contigo es precisamente el impulsarnos mutuamente, las amistades que buscan ayudarte a hacer algo mejor y recuerdo pues que los dos realizamos el examen, la maestra Kul Hacha dijo que estábamos locos, le hicimos el examen profesional los dos en Amparo y pues afortunadamente lo pasamos, pues estamos aquí, no nos pueden acusar de plagio, estamos aquí y creo, comparto contigo, pues hemos tenido la experiencia de poder defender en la medida de lo posible, tanto la constitución como los derechos humanos. Este caso, el acueducto independencia, es un asunto que creo que se involucraron muchas cuestiones, cuestiones desde políticas, económicas, sociales y también obviamente jurídicas, ¿no? Creo que fue una oportunidad muy importante para que nuestros tribunales federales se pronunciaran respecto de varios tópicos, respecto de varios puntos relativos a la constitución, a los derechos humanos, a los derechos de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, el derecho al agua, que en esa época era muy incipiente en cuanto a su regulación constitucional y no se diga en cuanto a normas secundarias y también respecto de ciertos aspectos del juicio de amparo, de la controversia constitucional, que fueron algunos de los medios que se hicieron valer para buscar el respeto de esos derechos, ¿no? Entonces, creo que fue un caso muy interesante, de hecho en su momento la Corte lo estableció como sentencia relevante de la Suprema Corte y también se ha escrito algún libro, me ha tocado ver algunos dos libros que se han escrito respecto de este caso porque es uno de los primeros donde se dan estos cuestionamientos en relación al derecho al agua como un derecho humano y también respecto de los derechos que tengan los usuarios del agua, respecto del mismo, frente a actos del Estado que buscan limitar o concesionar a terceros esos derechos, ¿no? Entonces creo que fue un asunto muy interesante, de hecho es un conflicto que desgraciadamente continúa, ha habido otros actos por los que se busca continuar con la operación de ese acueducto, incrementarlo incluso. Y también desgraciadamente parte de que no concedimos al agua como lo que es, que es un recurso limitado, el agua potable es muy poca, desgraciadamente, desafortunadamente, y más desafortunado es el tratamiento que muchas veces le damos porque consideramos o a veces pensamos que el agua es infinita y no es así. Hay muchos conflictos que se han dado a partir de siempre, pero en los últimos tiempos se han agudizado precisamente por la escasez del agua, ¿no? Y se visora que siguen más, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en Sonora ha habido abundancia en cuanto a las precipitaciones fluviales, el sistema de presas está en niveles muy óptimos, sin embargo, los efectos de la sequía, por ejemplo, se están viviendo ahorita en Baja California, Baja California está sufriendo precisamente lo que en su momento sufrió Sonora, ahora lo estamos empezando a sufrir en Baja California, ¿no? Nosotros no tenemos un sistema de presas tan grande como lo tienen ustedes allá en Sonora y dependemos prácticamente al día de lo que recibimos de Estados Unidos por el río Colorado en virtud del Tratado de Aguas del 44, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es un asunto que se inició en el 2010 y que pudiéramos decir que ya prácticamente pasó, desgraciadamente cobra vigencia por los problemas que están actualmente y que se ven venir a corto plazo. Un poco para platicarte cómo estaban las cosas, si viajamos un poquito en el tiempo, este asunto nos toca a nosotros conocerlo en el 2010 y se da un contexto en el que entra en el gobierno del estado de Sonora Guillermo Padrés Elías, un gobernador que fue muy cuestionado durante su mandato y que a nivel de que fue encarcelado por algunos actos de supuesta corrupción y entra primero con una campaña donde se inician a través del gobierno municipal, del organismo operador del agua en Hermosillo, una campaña de tandeos. Se limita el agua para consumo doméstico en la ciudad de Hermosillo y eso empieza a generar una crispación, una molestia por parte de la población, obviamente, ¿no?, porque se les limita durante varias horas al día el acceso al agua. Entonces, se empieza a hacer este, creo yo, esta campaña para evidenciar que no hay suficiente agua en Hermosillo. Sin embargo, se trata de dar la impresión de que en el sur del estado sí hay abundancia de agua y se empieza a tratar de establecer los del norte buenos, los del sur malos, ¿no? Y empiezan a generar esa campaña mediática en contra del sur diciendo allá tienen mucha agua y no la quieren compartir con los del norte, ¿no?, con Hermosillo específicamente. Y creo que ahí el principio de esos actos que empiezan a darse en principio están mal. ¿Por qué razón? Pues porque la prioridad del uso del agua siempre se ha establecido desde la ley hasta los organismos internacionales que debe de darse la prioridad al uso de agua doméstica. Entonces, ahí en un principio lo que debió hacer el gobierno si hubiera sido de buena fe desde mi punto de vista es que, pues, limitar los otros usos que se estaban dando dentro de Hermosillo como lo puede ser la agricultura, la industria, etcétera. ¿Para qué? Para no afectar a las personas con esos tandeos. No se limita para nada las siembras, se incrementan, se incrementan otros desarrollos, pero se empieza a castigar a la población. ¿Para qué? Para generar una molestia entre la población. Eso ya, ¿qué nos empieza a enseñar? Pues que ya hay una decisión de Estado de qué hacer, ¿no? Entonces, empiezan a hacer esa crispación, empiezan a hacer también aparecer el gobernador del Estado con la aparente solución. Esto sucede en el 2010. Y anuncia un programa que se llama Sonora Sí, que básicamente, ¿en qué consiste el Sonora Sí? Pues consiste en construir un acueducto al que denominan independencia, que creo que hasta el nombre es incorrecto, más bien debería llamarse dependencia. ¿Por qué? Porque dice, bueno, el agua que falta en Hermosillo en la cuenca del río Sonora la vamos a traer del sur de la cuenca del río Yaqui. Entonces, lo que realmente se establece es un trasvase entre cuencas que siempre ha sido visto con mucho recelo en cuanto a las afectaciones que produce eso medioambientalmente. ¿Por qué? Porque las cuencas son cerradas, o sea, las cuencas son como un ciclo en el que se mueve en círculo, pudiéramos decir, el agua. En el momento en que tú lo traes de otra cuenca, entonces hay afectaciones a la cuenca que está perdiendo esos volúmenes. Sin embargo, pues como que esa es la decisión que se toma por parte del gobierno municipal, estatal, y con el apoyo de la federación. Viene y se publica este proyecto de Sonora, sí, pero ya había antes una serie de actos que se estaban realizando sin informar sin informar a nadie, que era, ya estaba un proceso de licitación para la construcción de ese acueducto, ya se había ido a generar una disponibilidad ficticia en la cuenca del sur de Sonora para justificar la extracción del agua. Se había contactado a algunos pueblos ribereños, agricultores de los pueblos de Guasabas y Granados y se les habían comprado derechos que tenían ellos a disponer de ciertos volúmenes de agua, diciéndoles no renueves tu título de concesión, vas a seguir utilizando tus aguas, nada más no las renueves. ¿Para qué? Para que matemáticamente apareciera que había volúmenes disponibles. Entonces se hacen esos contratos, se entregan dineros incluso que después serían observados por la Auditoría Superior de la Federación como irregulares, se genera esa disponibilidad y paralelamente también se lleva a oscuritas un proceso de evaluación de impacto ambiental ante la Semarnal. Entonces es una decisión de Estado que ya estaba tomada a nivel municipal, estatal y federal. Ese es el ambiente que impera en ese momento en el sur de Sonora cuando empiezan a darse todos estos rumores, cuando se presenta ese programa de Sonora así, dice, bueno, pero ¿qué va a pasar con nosotros? Porque esa agua es la que nosotros utilizamos y la que no nos sobra y si no nos sobra, pues entonces nos van a reducir a nosotros los volúmenes de los que podemos disponer. Entonces genera este ¿cómo se llama? Este descontento, esta falta de información porque el gobierno no da esa información, lo maneja todo muy en lo oscuro, aunque se pide acceso a esos programas de decir, bueno, ¿qué vas a extraer? ¿cuánto vas a extraer? Todo no se da esa información. Y entonces como traen esta preocupación muy grande porque incluso ya se inician la construcción del acueducto, nos nos contactan en ese 2010 a nosotros para buscar cuál es la vía legal por la que ellos puedan pues defenderse de esos actos que consideran que los van a afectar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por el lado político, por otros lados no habían tenido, tienen una cerrazón por parte del gobierno, no lo reciben y entonces buscan una vía jurídica, ¿no? Entonces es cuando nos contactan a nosotros se forma un grupo de abogados hay abogados del despacho en el cual trabajo yo, hay abogados que nos apoyarán en Cajeme, en Sonora, otros en Hermosillo y también abogados que nos apoyarán en la Ciudad de México porque ya se prevé que este asunto pues va a tener dimensiones importantes, ¿no? Se analiza. Déjame interrumpirte un poquito, don Nésimo, para, porque se me hace muy interesante lo que lo que mencionas aquí, porque mucha gente pensaría que el gobierno dice, ¿sabes qué? A lo mejor esta solución es la que vamos a implementar, es la viable y de aquí empezamos y en cuanto la empiezan dicen, o encuentran oposición jurídica a esto y resulta que no, que generan propiamente lo que se llamaría como un caldo de cultivo idóneo para que la gente ya esté crispada para crear polarización, incluso hacen actos previos jurídicos necesarios para que a la hora de echarlo a andar casi casi ya va la maquinaria encima pues ahora sí que aplastando al que se oponga y como mencionas la cerrazón del gobierno cuando ya tiene una decisión política echada a andar que es muy 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 difícil que pues un gobernante de marcha atrás dígase Guillermo Padrés dígase muchos otros tú entonces me gusta que expliques ese tema de que cuando ustedes empiezan a intervenir resulta que lo diríamos ya había una serie de pues maquinaciones llevadas a cabo para que eso que pretendía el gobierno establecer no se detuviera bajo ninguna circunstancia y entonces llegan por ustedes y me imagino que miran que es un problemón jurídico además de político ¿no? ¿y qué deciden ahí? ¿cómo empiezan? Pues mira desde ahí hay dos dos detalles ¿no? o sea uno que como bien dices vemos que es una situación de una decisión de Estado o sea que no es una cuestión que se vaya a parar por razones ¿no? o sea ellos ya tenían una decisión ya ya habían tomado incluso el proceso de licitar la construcción a favor de de algunas empresas que se especulaba que tenían relación con el gobierno del Estado entonces lo primero que se ve pues es que es un problema y que aparte trae la bendición federal ¿no? porque la Semarnat también ya había hecho muchos actos para avanzar en cuanto primero haber autorizado la la sesión de derechos de agua haber establecido una disposición o disponibilidad de la cuenca del río Yaqui y también que ya estaba en un proceso de evaluación del impacto ambiental ante la de gira ¿no? entonces nos encontramos con ese problema y el segundo pues que el tiempo ya está encima ¿no? o sea no es como que puedas reaccionar con toda la amplitud que tú quisieras porque ya el proceso de evaluación por ejemplo de impacto ambiental que desde mi punto de vista es un procedimiento que está muy mal llevado o sea ¿por qué? porque se publican únicamente por ejemplo dicen oye se inició un proceso de evaluación de impacto ambiental y se hace el conocimiento de la gente ¿cómo? mediante la publicación de la gaceta ecológica ¿que dónde se hace la gaceta ecológica? se hace en la página de la Semarnat de De Gira o sea tienes que estar muy metido en ese ¿cómo se llama? en ese ambiente como para darte cuenta y aparte llevan el procedimiento ¿cómo se llama? muy muy rápido con plazos muy cortos por ejemplo se dice ¿sabes que aquí está la evaluación de impacto ambiental que presentó el solicitante de la autorización para el acueducto ¿no? que es un estudio técnico que hace el solicitante o sea es totalmente técnico ¿no? para ver si hay afectaciones con esa obra y dicen damos cinco días para que la gente se entere y que solicite una consulta o sea si no estás pegado al internet o se te pasan los cinco días y aparte estés pegado al internet buscando en la gaceta en la gaceta ecológica porque no se publica en otra parte no se publica en el diario oficial no se publica en nada entonces pues trae los tiempos encima y si pasa ese periodo para que tú hagas observaciones técnicas al proyecto presentado por especialistas supuestamente pues la siguiente es lo que debería hacer la autoridad es independientemente de que haya oposición o no analizar si está bien hecho esa evaluación de impacto ambiental y conceder o negar cuando trae la bendición es la autorizo entonces teníamos ese problema encima y entonces que es lo que se toma la decisión pues de tratar de intervenir de entrada como solicitando acceso a la información pública este interviniendo en el procedimiento ante la de gira y solicitando una consulta entonces pero es con el tiempo encima ya con ese el haber entrado en eso pues ya nos ponemos a revisar la evaluación de impacto ambiental obviamente ahí pues tenemos que conseguir peritos en la materia que que conozcan de ello también nos nos como se llama buscamos apoyo con el SEMDA que que es una es una AC que se encarga de de cuestiones de litigio de medio ambiente en la ciudad de México los visitamos platicamos vemos la situación y una de las primeras cosas que sucede o que se advierte es decir bueno esta evaluación de impacto ambiental debería de analizar qué impacto se va a producir en en la cuenca de donde vamos a sacar el agua y qué impacto se produce con la construcción y con la descarga del agua en en el río sonora en la cuenca del río sonora pero la evaluación nada más analiza la construcción y la descarga es decir es lo que dicen fraccionar los eh eh las autorizaciones quitando la parte donde vas a tener que decir que hay un efecto negativo obviamente así cualquiera obtiene un positivo y creo que la corte ya hace poco también sacó una sentencia donde establece uno de esos principios ¿no? que se sabe no puedes fraccionar y decir nomás las puras bondades pero tienes que mencionar también en dónde en dónde vas a estar afectando y y tomarlo en cuenta ¿no? porque si no no estás haciendo no estás dando la visión completa del problema así es y desgraciadamente es una práctica viciosa que tenía que tiene hasta donde yo tengo entendido ¿no? Semarnat la de gira de hacerlo o sea de fraccionar los impactos que se van a generar con una obra ¿no? entonces así así empieza el vicio diciendo es que no existe el sur de Sonora o no existe la cuenca donante que es peor o sea eso no lo toma en cuenta y así obviamente la vas a ¿cómo se llama? la vas a autorizar entonces pedimos la consulta y esa es la otra cosa la consulta te la ponen para una semana o sea te dicen ah te estás oponiendo la señalo para la semana que entra en Hermosillo un ambiente ya en ese momento cuando cuando se se presenta decir ¿sabes qué? hay productores y hay gente de 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 Obregón de 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 Cajeme que están cuestionando el ¿cómo se llama? el proyecto pues entonces se viene toda la cargada mediática a decir ellos son los malos ellos no no quieren que ustedes tengan agua y ya sabrás el ambiente nos ponen la consulta en en Hermosillo Sonora y ya sabrás la crispación de cuando llegamos nosotros o sea era un ambiente sumamente hostil hacia nosotros la gente que venía con nosotros los técnicos que traíamos etcétera pues era un nos querían linchar literalmente ¿no? literalmente literalmente y entonces ahí ya hay una separación o hay varios grupos que que ya están viendo que si van a ser afectados ¿no? en por ejemplo ocurren algunos de los de los de los pueblos yaquis en ese momento nosotros no teníamos relación con ellos este pero ellos también concurren porque se enteran y vienen y dicen ¿qué pasó? este ¿por qué? porque los yaquis tienen una situación especial respecto de de las aguas del río yaqui por principio de cuentas se llama río yaqui ¿por qué? pues porque ese es el pueblo originario que vivía a las orillas del río ¿verdad? es es parte de sus terrenos ancestrales son tribus que que pues desde antes de la llegada de los españoles ya estaban asentados ahí que son pueblos indígenas originarios que tienen un cierto derecho a un reconocimiento por parte del artículo 2 de la constitución y también por el acuerdo 169 de la organización internacional del trabajo entonces y que independientemente de eso ellos siempre han sentido y tienen un sentido de pertenencia al río yaqui o sea parte de su cosmovisión está siempre relacionada de su vida incluso con el río yaqui ¿no? entonces ya vienen grupos del sur de sonora que es que sienten que también cuando se empieza a dar revuelos a todo esto pues que van a salir también afectados y la recepción en Hermosillo pues es bastante brusca en contra de nosotros pues de hecho cuando se empiezan a hacer las observaciones por parte de nosotros pues das de cuenta que la bucheo y todas las cosas por el estilo ¿no? de gente llevada en camiones expresamente por el gobierno entiendo no lo puedo asegurar pero pero prácticamente eran grupos de choque ¿no? entonces y y lo que se esperaba obviamente se hacen una serie de ¿cómo se llama? de observaciones al proyecto y inmediatamente la de gira resuelve que no que que es de aprobarse la manifestación de impacto ambiental y ni siquiera toca nuestros argumentos ¿no? entonces eso que él te dice pues esta es una decisión de estado de nuevo ¿no? o sea nos nos confirma lo que antes se pensaba entonces en paralelo ¿qué se tiene que hacer? pues se empieza con juicios de amparo ¿no? y se empieza a pedir la suspensión oye Ernésimo ahorita interrumpiendo otro poquito fíjate que interesante o sea primero empieza el problema defendiendo el agua como recurso natural esencial para la vida para todos los temas que uno ya como ser humano ya conoce privados y colectivos pero en el avanzar o sea en la intervención de ustedes se empieza a emparejar o empieza paralelamente a discutirse unos derechos que ojo en esos años y tú tú le vas a saber más al tema este porque lo viviste directamente no eran tan reconocidos como lo son ahorita o sea de 10 años desde el 2010 al 2023 hay una brecha en el tema de los derechos o el reconocimiento si bien esto estaba en la constitución el avance interpretativo que se le ha dado y que ha expandido los derechos de las comunidades indígenas es es tremendo en estos 13 años pero en ese en ese tiempo ni siquiera teníamos la reforma del tema de derechos humanos como lo tenemos ahora no sé si pudieras explicarle un poquito a la gente a la gente que nos mira que no son abogados cuál es la justificación de esos derechos porque tienen una explicación y y y destaco algo que que el artículo segundo manifiesta para para las personas que se auto adscriben como como miembros de una comunidad indígena el el además de conservar sus tradiciones y y tener la ascendencia que se remonta precisamente a antes de la llegada de los españoles o sea estas personas sus ascendientes estaban junto al río literalmente desde antes de que los españoles bajaran de los primeros barcos no sé si quisieras ahondar un poquito en esa situación si mira lo que pasa es que es como viajar en el tiempo ahorita pudiéramos parecernos a nosotros lo más común hablar por ejemplo de derecho de acceso al agua de hablar de derechos de los pueblos y comunidades indígenas a lo mejor hablar de la igualdad pero si nos remontamos a 2010 no era así o sea en el 2010 apenas en junio se da la reforma para incorporar a la constitución los derechos humanos que se reconocían en los tratados internacionales celebrados por el estado mexicano o sea antes estábamos bajo una concepción este positivista de decir si no está en la constitución y de jerarquía de decir la constitución por sobre todo lo demás si yo estado no te la otorgo no existe no existe y de hecho por ejemplo si tú te vas al 2010 por increíble que parezca no existía en nuestra constitución un derecho al agua el derecho al agua se incorpora hasta el 2012 verdad que se había dicho antes lo que se decía doctrinalmente y se decía en base en tratados internacionales y las resoluciones de los organismos internacionales que pues el agua es indispensable para vivir entonces es un derecho que está implícito en la dignidad humana o sea sin agua no podemos ni vivir ni podemos disfrutar de los demás derechos o sea si no tomamos es como cuando se pierde una persona en el mar o en el bosque en la selva ¿qué es lo que le dicen? toma agua de por ejemplo de un río cochino o de agua ¿por qué? porque si tú tomas agua cochina a lo mejor te mueres en dos semanas por disentería por una infección pero si no tomas agua en 36 horas te vas a morir entonces ¿cómo era posible que en México no se reconociera un derecho al agua? en la constitución no estaba contemplado pero se entiende implícito en los demás derechos no es hasta el 2012 que se incorpora en forma expresa ese derecho ¿no? entonces en el 2010 era una situación difícil para entender para muchos juzgadores federales ¿no? el otro tema los derechos de los pueblos y comunidades indígenas pasaba algo muy parecido de hecho no se reconocían derechos a los pueblos y comunidades indígenas anteriormente se reconocen derivado ¿de qué? pues del movimiento zapatista que se da el primero de enero de 1994 o sea derivado de ese movimiento tan tan lamentable que tuvo que suceder aquí en México tan doloroso donde fallecen tantas personas pues dentro de los acuerdos de paz de San Andrés se establece que se tienen que reconocer los derechos de los pueblos y comunidades indígenas ¿por qué? porque antes no existían los pueblos y comunidades indígenas para nosotros eran eran como mexicanos de segunda clase ¿no? entonces no se le reconocen esos derechos sino hasta o por efecto de ese movimiento armado que se da en el sur de México y entonces ya se da un reconocimiento a nivel constitucional en cumplimiento de esos acuerdos y se incorpora en el dos constitucional sin embargo ese dos constitucional y ese fue materia incluso de mucho litigio por parte de los pueblos y comunidades indígenas en contra de la Suprema Corte no reconocía sus derechos como son pues o como ellos consideran que deben de ser incluso va en contra el dos constitucional la Suprema Corte ha tenido que interpretarlo en relación al acuerdo 169 que es un tratado internacional en materia de pueblos y comunidades indígenas que le dan muchos más derechos que los que contempla el dos constitucional pero como ha hecho la Corte pues interpretarlos en forma armónica entonces esa interpretación armónica no se había dado en el 2010 todavía es lo que se da con el paso del tiempo entonces y creo que la Corte incluso se ha quedado corta en cuanto a los derechos que se reconocen a los pueblos y comunidades indígenas entonces es un es un es un choque cultural lo que se da con los pueblos y comunidades indígenas de hecho ellos el pueblo yaqui en este caso concreto siempre ha alegado que el mismo Estado mexicano desde 1940 en la época del presidente Lázaro Cárdenas recordemos que los pueblos y comunidades indígenas cuando se da el movimiento de revolución en México pelean a favor de las tropas de Lázaro Cárdenas entonces hay una relación ahí que se da de confianza de los yaquis hacia hacia el presidente Lázaro Cárdenas y el presidente Lázaro Cárdenas lo primero que hace es reconocerles a los pueblos y comunidades yaquis un derecho sobre las aguas que se controlan en la presa de la angostura que era la única que existía en esa época el sistema de presas del río yaqui que consta de tres presas la angostura que está en la parte superior la media que viene siendo el novillo que está en San Pedro de la Cueva y la tercera que es el obiachic que se encuentra en Cajeme en Ciudad Obregón entonces pero cuando en 1940 la única que existía era la la de la angostura ¿no? que cosa curiosa pues me tocó conocerla y ya supe por qué le dicen la angostura ¿no? porque es más angosta que nada o sea está impresionante el lugar ¿no? es prácticamente es una uve ¿no? por eso la angostura está angosta entonces pero en esa época lo que se busca es que los pueblos y comunidades indígenas se adapten al Estado mexicano no se les reconoce como como un pueblo con sus usos y costumbres o sea te tienes que someter al Estado mexicano o sea si te acepto pero si te vienes a lo que yo quiero que seas que si tus derechos empatan como yo los quiero ¿no? si no así es y es cuando se vienen por ejemplo el que se hacen ejidos desconociendo totalmente la forma que de organización de ellos ¿no? o sea ellos no se organizan en ejidos y el gobierno los trata de someter a decir tienes que ser un ejido y tienes que seguir las reglas que yo te ponga entonces ese es el gran problema que se da cuando se da la reforma a los constitucionistas constitucional porque hasta entonces se les empieza a reconocer que se tienen que respetar sus usos y costumbres ¿no? y también viene un choque para decir bueno pero es que no es un Estado dentro de otro Estado ¿cuáles son los límites? así es entonces eso es parte de lo interesante que también se vio en estos asuntos y que también hay un avance pero no es un avance totalmente terminado ¿no? todavía falta muchísima más interpretación sí de hecho la Corte todavía en muchas materias bueno en mi caso por ejemplo en la penal hay sentencias de hace un año o dos en los que apenas viene reconociendo la participación de los por ejemplo de los intérpretes y de los usos y costumbres en el tema que no es que sean de los derechos humanos para autogobernarse e inclusive para hacer jurisdicción en base con base en esos usos y costumbres ¿no? entonces pero insisto esto es ahorita ya 2022-2023 en aquel momento pues verdaderamente era en despoblado pues había un desierto en cuanto al tema de interpretaciones y de aplicación de los derechos podían estar ahí plasmados pero bueno los que somos abajo sabemos que una cosa es que esté ahí escrito y otra es que se ejecute se respete y tengan efectividad ¿no? entonces llegan al paralelo ya con el pueblo crispado así enojado en contra del sur de Sonora se emparejan con ustedes o se hace una cierta alianza de los de los pueblos yaquis y ya tienen enfrente al al estado de de Sonora y al al gobierno federal y empieza una una serie de litigios en materia de amparo y de controversia constitucional no es para los compañeros que no son abogados que nos estén viendo platícanos un poquito qué es el amparo para qué es el amparo y para qué es la controversia constitucional por favor sí mira ahí dentro de los que también se sienten agraviados empieza a haber algunos municipios del sur de de Sonora ¿no? ¿por qué? porque dicen también a mí se me va a afectar la dotación que yo voy a recibir para poder dar los servicios de agua potable y también hay una situación que se da en especial con un municipio de San Ignacio Río Muerto que es una parte donde desemboca el río Yaqui y forma un delta con una zona de manglares entonces ahí hay un punto importante ¿cuál es la diferenciación? los los juicios de amparo van a tutelar los derechos humanos y constitucionales de los individuos ¿verdad? en términos generales hay supuestos muy acotados donde una autoridad puede promover un amparo pero son los menos para para el público en general pudiéramos decir que el juicio de amparo casi en exclusiva es para proteger a los particulares a las personas gracias y protegerla en cuanto a sus derechos constitucionales y humanos la controversia constitucional no es para eso la controversia constitucional quien estará legitimado quienes son pues lo son los niveles de gobierno como lo puede ser un ayuntamiento el gobierno del estado el gobierno federal lo puede lo puede ser también algún poder como lo puede ser el poder ejecutivo legislativo judicial de los estados este o los federales y también lo puede ser un organismo constitucional autónomo verdad como lo puede ser por ejemplo el INE el IFE cualquiera de esos organismos que la constitución crea y les da competencia exclusiva y que no pertenecen a ninguno de los poderes será un organismo constitucional autónomo y entonces hay pleitos dentro del mismo gobierno o sea puede haber pleitos entre un estado y otro estado o un municipio y otro municipio esos problemas que se dan la fórmula que nuestro sistema establece para delimir esas controversias es la controversia constitucional es algo así como si pudiéramos decir guerra de titanes o las peleas entre los dioses ahí no intervenimos nosotros son ellos nada más entonces en esa controversia constitucional que se va a proteger la esfera de competencias de las autoridades para que no venga por ejemplo la federación a tomar las atribuciones de un estado o un estado a tomar las atribuciones de un municipio entonces ahí se incorpora también en la película los ayuntamientos de Cajeme y de San Ignacio Río Muerto diciendo pues es que también a mí no me van a afectar en cuanto a que yo tengo que dar un servicio público del agua y me van a afectar y entonces entran en la película estos actores también y se toma la decisión de promover por lo que hace a los particulares juicios de amparo y por lo que hace a las autoridades de los ayuntamientos de Cajeme y de San Ignacio Río Muerto controversias constitucionales y pues inicia propiamente el pleito los pueblos y comunidades indígenas hay un problema con ellos en Sonora son ocho pueblos y cada uno tiene su representación su gobierno y hay un gobierno que no se reconoce Mica hay uno que le dicen Bicam pueblo y otro Bicam estación entonces ahí hay un problema que algunos los denominan como los duales es decir no se sabe quién representa realmente al pueblo de Bicam hay un pudiéramos decir que hay una africción un problema entre ellos entonces empiezan a promover ellos también y promueven un juicio agrario y en el juicio agrario logran la suspensión de estos actos inmediatamente gobierno ¿cómo se llama? del estado y federal trata de apagar el asunto agrario y es cuando nosotros aprovechamos para meter los amparos y lograr la suspensión cuando logran ellos inhabilitar el asunto agrario nosotros ya teníamos suspensiones entonces para la gente que no la suspensión porque yo estoy seguro que la gente seguido escucha en la tele que le dieron una suspensión a fulano o delincuente o la suspensión a reconocido youtuber etcétera pero ¿qué es una suspensión y por qué es tan importante? mira la suspensión yo creo que el hecho ¿por qué ha subsistido el amparo? ¿por qué es efectivo el amparo? por la suspensión o sea todo el mundo cuando tenemos un problema que tiene que ver una autoridad y desgraciadamente pues se ve más en materia penal ¿no? pero todo el mundo dice oye quiero un amparo ampárame protégeme protégeme de que no venga el estado fuerte a dañarme a mí como individuo ¿no? y entonces la ventaja que tiene el amparo es la institución de la suspensión ¿qué es qué? pues detener al estado para que no afecte tus derechos hasta en tanto no se revise si tienes o no la razón ¿no? entonces esa es la gran bondad que tiene el juicio de amparo siguiendo a don Ricardo Couto Couto perdón que nos tocó estudiarlo en la licenciatura bastante don Ricardo Couto nos decía que la suspensión es como el juego de los encantados así es ¿no? ajá de que dices encantado el juez de inscrito es el encantador que toca la autoridad y la autoridad en el momento en que la toca en el momento en que la notifica tiene que suspender su actuar ¿verdad? este y no puede seguir actuando es decir si va a violar tus derechos si te va a causar un perjuicio el juez de inscrito le dice no detente y con su misma con su sola orden la autoridad tiene que dejar en suspenso lo que está haciendo en este caso pues era la construcción y operación de la Cueducto Independencia deténlo hasta que no revisemos si estás afectando a personas para graficarlo un poco es como si estuviera un tanque uno de guerra por pasarte por encima y el juez federal le dice hey apágame ese tanque no le pases por encima déjame realizar si tienes la razón tú o tienes la razón la otra persona entonces eso es lo que empiezan a conseguir comunidades en la materia agraria y aparte ustedes en materia de amparo así es entonces obviamente cuando se da esa situación pues se viene la cargada del gobierno del estado y del gobierno federal porque lo que menos quieren es que les detengan algo que ya está santificado y que obviamente ellos quieren seguir hasta concluirlo entonces esa es la situación que se da será una serie de presiones de todo tipo tanto sobre los quejosos como en ocasiones sobre los abogados acciones intimidatorias pues eso sucede yo sé porque por una ocasión no platicamos pero no sé si nos podías contar alguna anécdota porque a veces la gente piensa que no es no es el común de todos los gobiernos pero a veces la gente piensa que que el gobierno se conduce siempre por vías no voy a decir ni siquiera legales por vías éticas o morales en contra de alguien que se pone de pleito así de frente contra el estado a tratar de impedir algo que uno considera que está ilegal pero el estado no siempre se conduce no digamos legalmente ni siquiera a veces moral vaya ni siquiera a veces como se conduciría a una persona con escrúpulos no sé si tengas alguna anécdota ahí que que se pueda compartir sin que compartas a lo mejor a los partidos afectados si hubo de todo desgraciadamente uno pensaría o quisiera y es lo que debería de ser que el estado se condujera o que el gobierno se condujera siempre en una forma ya no digamos moral legal no es así en algunas ocasiones y también depende mucho del titular desgraciadamente a veces hemos tenido como titulares auténticos delincuentes en este caso si se dieron varias situaciones una de ellas creo que fue la más grave cuando nosotros obtenemos una de esas suspensiones que paraliza el actuar de la autoridad pues la autoridad ¿qué es lo que hace? presionar a los quejosos en ese caso era un un módulo de riego que tenía una representación tripartita o sea tenía un presidente un secretario y un tesorero que eran los facultados para actuar en representación de ese módulo de riego eso esas 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 personas son abordadas cuando se obtiene la suspensión son abordadas por personas de gobierno del estado específicamente por agentes policíacos y los llevan a platicar ahí hay dos versiones una de las versiones que fue amenazas ¿sabes qué? desístete del juicio de amparo o te va a pasar algo esa fue una versión otra versión no sé cuál sea la verdadera la otra versión fue que efectivamente los levantan los llevan a una oficina y les ofrecen dinero ¿qué es lo que pasa? que sale un escrito de desistimiento de la demanda firmada por estas tres personas y se presenta al juzgado sin consultar a sus agremiados entonces ¿cuál es la situación que se da aquí? en esa época como dices tú nos tenemos que ir al 2010 en el 2010 no había una jurisprudencia como ya la hay actualmente en material de desistimiento se presenta el desistimiento y ¿qué es lo que les falló? pues que el juez de distrito la juez de distrito dice pues sí pero ratifícame antes de resolver sobre el desistimiento claro entonces ahí es cuando nosotros nos damos cuenta de lo que de lo que sucedió ¿no? se trata de llamar a cuentas por parte de los agremiados a estos representantes y es cuando salen esas dos versiones es que me amenazaron y otro dijo la verdad nos ofrecieron dinero esas son las versiones ¿qué es lo que sucedió? no lo sé realmente pero en ese inter de que ratificas porque se creía que ya con eso se acabó el problema pues lo que hace la la asamblea es destituirlos y tomar la decisión de seguir con el juicio y se presenta en la vista al juez esas personas ya no nos representan y no pueden venir a ratificar un desistimiento si ya no representan a a esta módulo de riego esta asociación civil y nuestra decisión es continuar con el juicio entonces anécdota pues hicieron algo ilegal pero no lo hicieron bien no alcanzó a funcionar no alcanzó a funcionar entonces pero si es algo que que dices ni es ético ni es legal y es hasta un delito si es cierto lo que se dice de de por qué los llevaron o por qué fueron a desistirse ambas cosas graves porque a fin de cuentas extorsionar o sobornar a alguien pues no es una cosa que el gobierno en teoría no debería ni siquiera de pensarlo así es entonces esas situaciones si se dieron este entre otras no como abogados estamos expuestos a que amenazas también y también hay situaciones que que si no no es una amenaza las entiendes en ese sentido nosotros cuando se da esa situación nos cayeron dos auditorías seguidas o sea nos cae una auditoría federal el local perdón del gobierno del estado y a los dos tres días nos cae la federal pero auditorías físicas o sea cuando normalmente te hacen auditorías de escritorio primero al abogado no es normal que te manden auditorías pero si te las mandan por lo regular son de escritorio o sea te requiere cuando no nosotros nos llega como un mensaje llegan auditores a la oficina del del estado quiero tus documentos quiero te voy a reencher todo y todavía estaban ellos cuando tenemos una sala de juntas en una sala de juntas estaban auditorías del estado y en otra sala estaban los auditores federales coincidencia no se me hace entonces afortunadamente pues no había nada que ocultar salimos muy bien las auditorías pero lo interpretas entonces nomás para también para la gente los juzgados de amparo pues supongo estaban ayer hemos ido pero el asunto también escala a la suprema corte y en su momento también los amparos allá llegan como es este desenlace allá en la corte platícanos un poquito de lo que todo lo que tiene que resolver la corte en su mesa si mira lo que pasa es que en términos generales los juicios de amparo se resolvieron en forma favorable en los juzgados de distrito se concedió el amparo sin embargo el recurso de revisión que obviamente interponen las autoridades responsables incluso nosotros también por los efectos que queríamos efectos más amplios los asuntos se interponen y si bien es cierto en principio esos asuntos los debería de conocer un tribunal colegiado en Hermosillo nosotros solicitamos a la corte que ejerza la facultad de atracción nosotros no estábamos legitimados para ello sin embargo la primera sala tenía bueno tiene todavía hasta donde tengo conocimiento la última vez tiene la costumbre de decir tú no tienes legitimación para para solicitar el ejercicio de la acción penal perdón el ejercicio de la facultad de atracción pero algún ministro quiere hacer suya esta solicitud y ya si le interesa el tema alguno de los ministros dice yo hago mía la solicitud y entonces vota a ver si la corte va a resolver viendo la trascendencia del caso bueno vamos a resolver mejor nosotros ¿por qué? porque nosotros somos el intérprete último de la constitución entonces esos dos asuntos los hace suyos la corte para resolver ella respecto de cuáles son los derechos que deben de respetarse a usuarios del agua los derechos que se le deben de respetar a pueblos y comunidades indígenas que a final de cuentas resuelve que se debe de aplicar el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas cuando algún acto de gobierno pueda influir sobre sus derechos y establece que los usuarios o concesionarios del agua tienen derecho también a una audiencia previa para la resolución de actos que también puedan incidir sobre sus derechos y por otro lado también se pronuncia las controversias constitucionales son de competencia exclusiva de la corte hasta el año pasado donde ya se modifica eso con la reforma a la constitución aunque no se ha vuelto operativa aún o sea todo lo sigue resolviendo la corte en controversia constitucional pero ya por disposición de la ley hay determinados casos que los van a empezar a conocer los colegiados pero en esa época no entonces las controversias constitucionales se tramitan totalmente en la suprema corte y ahí la suprema corte que dice en las controversias constitucionales dice que hay una afectación al medio ambiente en San Ignacio Río Muerto con la con la operación de la Cuaducto Independencia ¿verdad? y que también se les debió de dar intervención a a los ayuntamientos de Cajeme y de San Ignacio Río Muerto en la evaluación de impacto ambiental se escucha muy sencillo para la gente pero los litigios en la corte son complicados porque además de que tardan tiempo pues hay que hay que estar yendo hay que estar verificando hay que tratar de hacer pues de influir en el ánimo hacer lo que uno dice como alegatos de oreja y pero pero no es nomás una parte el estado de Sonora el gobierno federal pues hace lo suyo con todo el poder del estado pues con todos los recursos de todas las formas que se puedan imaginar las autoridades tratan de defender sus actos de autoridad entonces no son litigios sencillos es así ¿no? maestro Sí, mira de hecho ¿cuál es el tema? aparte de que no son litigios sencillos también hay hay una cuestión que no son litigios cuando se involucran cuestiones sobre todo en controversias constitucionales cuando se involucran cuestiones de peritajes no son baratos ¿por qué razón? porque en controversia constitucional los los peritajes se pagan por las partes ahí no es de que la corte lo vaya a pagar que el consejo lo vaya a pagar ¿no? entonces en ese caso en específico de San Ignacio Río Muerto se tenía que demostrar o se buscaba demostrar que la sustracción del acueducto Independencia iba a dejar sin un caudal ecológico al río Yaqui y el caudal ecológico es el que mantiene vivo todo el sistema de manglares en San Ignacio Río Muerto y entonces ¿qué necesitas? pues necesitas una pericial en medio ambiente entonces esas periciales desgraciadamente no son baratas ¿no? entonces pues sí sale caro ¿no? sale caro esa situación ¿no? creo que debería de haber un cambio en ese momento la corte no había interpretado debidamente lo que son por ejemplo el principio precautorio que ahorita ya lo podemos ver como algo ¿cómo se llama? muy elaborado pero en aquella época no llevaba más la tradición por ejemplo en esa época teníamos el no teníamos el acuerdo de Iscazú que entra en vigor en el 2021 que ya te establece una serie de derechos en materia de medio ambiente como el como la el el que se tenga que aplicar en forma obligatoria el principio precautorio en esa época no se iba con con el acuerdo de Brasilia que únicamente tenía efectos de referencia pero no era vinculante o obligatorio ¿no? entonces ahí ¿qué es lo que establecía? pues que a ti te corresponde la carga de probar que te va a causar un daño y entonces en esa época era el el criterio de la corte y eso te están arrojando una prueba sumamente compleja ¿no? y más para en materia de recursos pues y luego sin el principio precautorio un daño que todavía no sucede un daño que a lo mejor en el futuro y es una pericial complicadísima ¿no? así es entonces afortunadamente ha ido cambiando el criterio la corte o se ha ido definiendo también hay que tomar en cuenta que con los cambios de los ministros el tribunal va evolucionando ¿no? entonces pero en esa época no en esa época no había por ejemplo el manual de la suprema corte para actuar frente a megaconstrucciones o megaproyectos que ahorita ya existen ¿no? donde ya dice bueno pues el el juzgador tiene que tomar en cuenta el principio precautorio entonces había esa complicidad y y también el costo ¿no? y obviamente que en la Ciudad de México te implica mayor costo ¿por qué? porque esos procedimientos se siguen allá no se siguen aquí ¿no? y luego un 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 tema más o me decimos este volviendo al al punto de la de la de la brecha a lo mejor si ese litigio fuera ahorita las expectativas uno las tuviera muy claras ¿no? o o si no muy claras uno pudiera hacer un análisis muy aproximado de qué resultado podías obtener pero en aquel tiempo era prácticamente estar sembrando ¿no? estar buscando interpretaciones que que pues no estaban del todo definidas por la corte ¿no? insisto mucho en esta cuestión del tiempo a lo mejor mucha gente piensa oye pues 13 años pues no es tanto pues sí pero en materia del tema de derechos humanos y de y de la evolución que ha tenido la corte son interpretaciones en ese final de la décima época y principios y lo que va de la decimoprimera época sí ha sido bastante grande el el calado ¿no? de interpretaciones que ha tenido la corte sí o sea de hecho mira el simple hecho que obviamente este es un tema que yo creo que es más para abogados ¿no? pero de la novena época que empieza en 1994 a la décima época ¿cuántos años pasaron? o sea estás hablando de 16 años ajá del 2010 a al 2021 son 11 años y van dos épocas así es así es o sea ha sido una evolución impresionante pues o sea ¿por qué? porque a partir del 2010 pudiéramos decir que no se reconocían derechos humanos ajá o sea ha sido un cambio impresionante en en esa materia para México ¿no? antes lo único o sea planteas una cuestión de derechos humanos y te veían como casi como estás loco o de qué se trata ¿no? ¿se lo está fumando este de qué o qué es? así es ¿no? y y vamos a ser sinceros de hecho todavía te encuentras con muchos magistrados por ejemplo que la materia de derechos humanos no no les agrada ¿eh? o sea porque ellos están formados en otra época donde los derechos humanos no se no se tomaban muy en cuenta o muy en serio ¿no? se decían ¿no? pues es que es la constitución y punto ¿no? o sea los derechos humanos o los tratados internacionales eso es algo que no aplica aquí en México y y es difícil que cambien a veces sus criterios que están actualmente ¿no? de hecho hasta hasta nosotros recordarás en licenciatura o sea fuimos incluso formados en esa en esa época pero bueno el derecho es cambiante y es adaptarte o morir ¿no? o sea creo que si bueno si nosotros lo hemos hecho los juzgadores con mayor razón y si hay muchos muchos que si han tomado muy bien el tema pero como bien lo dices hay muchos que todavía creen y están en la novena o en la octava época me atrevería a decirlo ¿no? y que no se no dan ese salto y pues a la mejor hay gente que ya debería de salir del poder judicial ¿no? así es bueno algo que quieras comentar aquí porque ya nos casi nos agotamos el tiempo pero creo que la práctica ha sido muy interesante al final ¿qué que consideras que que se logró o avanzó en el en el tema de de estos asuntos tan complicados en en varias materias con la intervención de ustedes como abogados o incluso no con la solamente la de ustedes sino con la participación de la gente de las comunidades y de los municipios ¿eh? ¿qué crees que que se logró ¿qué crees que sirvió todo esto que hicieron? yo creo que que se frenó mucho el la intención que había inicialmente del gobierno federal este se limitó bastante la verdad es que el acueducto se construyó el acueducto está operando pero está operando con volúmenes mínimos el proyecto era extraer 150 millones de metros cúbicos anuales y está topado ahorita en virtud de todos estos conflictos que se dieron a 30 millones de metros cúbicos y cuando se ha intentado ¿cómo se llama? hacer otras obras para ampliarlo se han detenido ¿no? entonces desgraciadamente pues los efectos de la corte no fue para la suspensión total del el acueducto ¿no? sino que se llegó a la limitación a esos volúmenes pero creo que aparte de eso lo que se logró es primero reconocer los derechos de los usuarios del agua segundo el ver que no podemos analizar el derecho al agua únicamente en un aspecto de los beneficios de quienes van a recibir y no ver los perjuicios de donde se va a extraer el agua y los beneficios también que genera el agua en una vertiente de medio ambiente que es necesario también dar la prioridad que corresponde al uso de agua doméstico frente a otros usos y que también se debe de dar intervención a los pueblos y comunidades indígenas y que se debe de establecer la equidad en la distribución del agua ¿por qué? porque no se puede extraer agua de un lugar donde por ejemplo no tienes los servicios básicos de agua y con ello para después poder pensar en extraer el agua entonces creo que el avance que se da es en cuanto a la interpretación de los derechos a ese derecho al agua ese derecho a la garantía de audiencia y en su caso el derecho a una consulta la consulta que debe ser en forma previa informada completa a favor de los pueblos y comunidades indígenas entonces creo que se dio un paso importante y es un litigio que nos ha dejado mucho y creo que también espero que la enseñanza que quede para el gobierno es que las obras primero hay que consensuarlas antes de realizarlas Decía el maestro Solorio en la plática pasada algo que creo que aplica los jueces los ministros los juzgadores en general requieren de abogados que nos estemos a veces empujando a resolver temas novedosos interpretaciones más amplias apegadas a derechos humanos y creo que en el caso de ustedes lo hicieron y lo hicieron muy bien Onésimo muchas gracias por la entrevista muchas gracias por las palabras de nuestro examen no bueno no es que no me acordaran no me habían recordado ese tema pero ahora que me acuerdo me causa mucha gracia si estábamos un poco locos yo creo para hacer el examen en los términos que los solicitamos pero mira aquí andamos te agradezco mucho tu participación y creo que así como a mí a todo mundo nos va a ser muy atractivo este tema déjanos tus datos de localización Onésimo si gustas para cualquier situación bueno pues gracias a ti por la invitación Víctor ya sabes es un gusto platicar de estos temas que sé que nos apasionan en común y claro que sí les dejo mi correo que es onésimo arroba valenzuela lsc punto com ahí estamos para cualquier comentario nosotros estamos en la ciudad de Mexicali Baja California y pues también ahí nos pueden encontrar en nuestras ubicaciones o en los teléfonos seis ocho seis cinco cincuenta y dos ochenta cero cuatro Onésimo un abrazo hasta Mexicali me saludas al licenciado valenzuela y estamos a las órdenes también para ustedes acá en San Luis un abrazo amigo y muchas gracias por la entrevista gracias